con miles de niños y esto es consecuencia de una lucha encarnizada entre grupos criminales por controlar las rutas de la amapola, entre ellos el Cártel del Sur, encabezado por el llamado Señor de la I. Vea quién es, es un trabajo de Marco Antonio Coronel y Adrián Tinoco. Somos gente de la sierra, que nos dedicamos a trabajar, que nos dedicamos quizás a sembrar amapola o lo que ustedes quieran, pero no nos dedicamos a hacer secuestros ni extorsiones. Su nombre es Isaac Navarrete Celis, le llaman el Señor de la I, es el líder del Cártel del Sur y uno de los criminales más buscados por la Federación y el Estado de Guerrero. Llámese como se llame, sean quien sea, hay una lucha intensa. Existen pocos registros fotográficos del Señor de la I, esta es una de las imágenes integradas en los trabajos de inteligencia. Venimos tras de todos los rojos, que siguen chingando y quieren entrar de nuevo. Corran, que no tienen escapatoria. ¡Cártel! Isaac Navarrete Celis utiliza las redes sociales para amenazar a sus contrincantes. En el último año ordenó la publicación de al menos dos videos dirigidos al grupo criminal Los Rojos o Los Jefes, quienes también respondieron. No queremos entrar a Chilpancingo, ya estamos. Aquí estoy con el chaparro, mi primo. Doy la cara y dígame cuándo nos vemos. ¡Acuántamente nos vemos! Este fenómeno provoca también una situación que altera la paz, la tranquilidad de los pueblos y de los ciudadanos en general. El Cártel del Sur y Los Rojos disputan el control del corredor Chilapa-Tixtla-Chilpancingo-Leonardo-Bravo-Iguala para el trasiego de droga. También han buscado alianzas con otros grupos delictivos que operan en la zona para tener fuerza y hacer un enfrentamiento. Trabajos de inteligencia señalan que el señor de la I concretó una alianza con Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal Los Ardillos. Coordina la producción de goma de opio en la Sierra de Guerrero y el trasiego a los Estados Unidos de China White, una droga más potente que la morfina y la heroína. Grupos delictivos que buscan dominar el territorio para la siembra, para el cultivo, cosecha y trasiego de la amapola. Mantiene su centro de operaciones en Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, ubicado a 38 kilómetros de Chilpancingo. Es considerado la puerta de entrada a la sierra, una de las zonas donde más se cultiva amapola en el país. Desde hace muchos años, ahí se dedican a coser balones de fútbol. Han sido tan demandados por los equipos de fútbol nacionales, incluso en el extranjero han colocado estos productos. Hace tres meses, la federación implementó en Chichihualco un operativo para detener a Isaac Navarrete Celis. Después de tres horas de enfrentamiento entre policías federales y sicarios, el señor de la I escapó. Poco se escucha de lo que está ocurriendo ya en esta zona de Guerrero, pero la gravedad es esa. Son cientos, miles de niños que no van a clases desde el inicio del ciclo escolar. Son cientos, miles de niños que no van a clases desde el ciclo escolar.